Juan Pablo, Presidente Mevir, a todo el equipo de Mevir que nos acompaña, muchísimas gracias por esta oportunidad. Nos acompaña la doctora Beruá, que es la Directora de Servicios Sociales del Ministerio. Como decía Delgado recién, me cuesta esto decirte, Delgado. Como decía Juan Pablo recién, esto tiene algo que me parece que es una vocación y una política. El Estado, nuestro Estado, está muy habituado a trabajar en chacras compartimentadas. Cada uno trata de ser lo mejor posible, porque eso siempre es así, lo mejor posible en lo que le corresponde. Y perdemos muchas veces la potencialidad que da la sinergia, que da la capacidad de sumar esfuerzos compartidos, de sumar las características propias que tiene cada institución del Estado para ponerla al servicio de la comunidad, justamente. Y bueno, en este caso particular, esa institución que es marca registrada del Uruguay, que es Mevir, marca registrada de las cosas más uruguayas y más solidarias que hemos aprendido a conocer y distingue a nuestro país, es aprender a ver llevar desde adentro, que sea el final. Con lo que es esta institución bicentenaria del Uruguay, que son las Fuerzas Armadas, que trabajan en el entorno y bajo la conducción del Ministerio de Defensa. Nuestra población, la población de las Fuerzas Armadas, nuestro personal, tiene una característica que es muy particular desde el punto de vista socioeconómico. Porcentaje muy importante, más del 50% de nuestro personal, pertenece a los sectores más humildes de la sociedad, a los sectores más carenciados. Tiene también carencias muy importantes en materia habitacional. Bueno, voy a jugar de memoria, Rosana, tú me corregís, pero aproximadamente el 10% vive en asentamientos irregulares y hay un porcentaje similar, en torno a 2.000 personas por allí, que viven en las unidades militares. Es decir, que su casa habitación es el lugar que trabajan. Se da muchas veces porque viven a distancia de su lugar de origen, de su domicilio, y no le da la capacidad de tener otro lugar para vivir. Es decir, que viven en el cuartel, hablando pronto y claro. A ninguno de nosotros se nos ocurriría vivir en nuestro lugar de trabajo, porque son instancias diferentes y uno tiene que construir su vida a partir de la riqueza que da las diferentes etapas de un día. Bueno, tenemos un porcentaje de población que tiene en la carencia habitacional una definición que hay que trabajar y que hay que trabajar dentro de las circunstancias y las limitaciones que tiene el Estado uruguayo, las limitaciones presupuestales. Como me decía recién Juan Pablo, cuando estamos compartiendo un encuentro ahí de minutos en el despacho, muchas veces poniendo toda la creatividad y el esfuerzo que moviliza. Uno no se puede inmovilizar por la limitante que pone muchas veces las carencias que se tienen, aunque pueda haber desde el punto de vista presupuestal. Este convenio particular es un primer paso de sinergia, de unión, de capacidades compartidas, de donde cada uno pondrá sus capacidades para después ir transitando en acuerdos específicos. Ahí veremos todas las posibilidades que tenemos y que podemos entre todos buscar. Así que muchísimas gracias para el Ministerio de Defensa. Esto es muy importante y cerro aquí un paso más en algo que nosotros venimos insistiendo en este caso particular de esta casa desde hace un año y medio prácticamente. Y es salir de cuál es la visión habitual que tiene el Ministerio de Defensa a lo largo de las décadas de su historia y mostrar la cercanía que tienen las Fuerzas Armadas con el pueblo uruguayo todos los días en diferentes áreas. Quienes son del interior lo conocen mucho más efectivamente y mucho más en la cotidianeidad, en las metrópoles es más difícil de verlo, pero existe igual. Hoy estamos con Bavir, la semana que viene vamos a firmar un acuerdo con el INAO. Es decir, trabajando en áreas que no son las tradicionales que definan a las fuerzas, pero son las que hacen a una institución, como decía, bicentenaria, que está enraizada con el país, con su gente y con sus necesidades. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, es un día de alegría nuevamente poder firmar un nuevo convenio en el marco de la política institucional que viene desarrollando Bavir, que se ha denominado Construimos Comunidad, que es el trabajo coordinado y en equipo con otros organismos del Estado, para poder hacer que los recursos rindan más, que siempre los recursos son limitados y es la forma de trabajar juntos con otros organismos en el territorio nacional, para que los recursos, reitero, sean aprovechados al máximo y todos tengan una oportunidad de poder tener su vivienda o sin infraestructura comunitaria. Qué mejor que el Ministerio de Defensa, que tiene un despliegue territorial en todo el país, como Bavir, y que tiene una cantidad de logística y de partida de trabajo con la ciudadanía, como trabaja Bavir, y eso nos parece muy interesante y muy aplicable. Hoy es el inicio de este convenio general, marco, como se dice normalmente, pero también te permite hacer convenios puntuales, hacer acuerdos puntuales para hacer intervenciones concretamente que puedan beneficiar tanto a Bavir como a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa en todo lo que pueda implicarse, reitero, no solo en la vivienda, sino también en todo lo que es la infraestructura comunitaria, que también es lindo destacar y agradecer. Por mi parte, solamente reitero, agradecerle la deferencia al Ministro, al resto de autoridades del Ministerio de Defensa, por lograr este convenio, que creo que va a ser, sobre todo las cosas más importantes, beneficioso para la sociedad en su conjunto y eso es lo más gratificante para todos. Muchas gracias a todos.